Hola chicas, ¿cómo están? ¿todo bien? Bueno, vamos a aprender una canción que se llama Caminando va, es de un caracolito, es de Marta Gómez La vamos a hacer con el ukelele Dice así Caminando va, caminando bien el caracol con su caseta Lleva encima siempre todo lo que necesita Caminando va Camina solito Cuando está cansado se repuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana Caminando va Y en el camino encuentra el sol Y el sol sirve como abrigo Y en el camino el caracol encuentra Sombra encuentra paz Encuentra el mundo en el camino Caminando va Se mira al espejo Que forma una nota Que quedó de una llovita Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va Cuando acaba el día Camina despacio y vas luchando a las estrellas Que aunque no hagan ruido en silencio Son más brechas Caminando va Caminando va Del tan grande caracol Que anda viciando su camino Este tan cansado y va guardando despacito Su cabeza, su equipaje y su destino caminando 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 bueno, espero que les haya gustado la letra está en la descripción de abajo un beso grande